La cosa es difícil en Veracruz, a todas luces, todos lo sabemos, es complicado llevar a cabo la labor periodística en esa entidad, es difícil vivir ahí como sociedad también, todo el mundo es atacado cuando tú criticas el mal gobierno que lleva Javier Duarte y me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz, estando acá dando algunas entrevistas me entero que matan al número 13, el número 13 asesinado por este mal gobierno, por no detener esta situación contra los comunicadores. Bueno, las condiciones son malas para todos, yo tuve que salir por intimidaciones, no una agresión directa como tal, pero por sentido común, acaba de pasar el ataque a los estudiantes a los cuales golpearon brutalmente con machetes y todo, entonces no podemos en esta situación hacer menos cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Veracruz se caracteriza por la falta, no hay estado de derecho, tan es así que no hay justicia por ningún compañero asesinado, solamente hay un solo detenido de 13 asesinados, un solo detenido que posiblemente no sea. Me comentaban ayer compañeros que en sus medios de comunicación los han amenazado por concorrerlos, por participar en manifestaciones por la libertad de expresión. A un compañero fue al sepelio de Juan Mendoza y le dijeron que tenía mucha mierda en la cabeza, que ya le habían metido mucha mierda en la cabeza, que mejor dejara de hacer ese tipo de cosas y que se pusiera a trabajar. Así es como está Veracruz. Veracruz, los medios de comunicación están al servicio del dinero, de la corrupción, y no nada más estoy hablando de los directivos, también de las personas que salen, de reporteros y fotógrafos. Se pelean por desayunos de 45 pesos, si lo vemos de una manera más cruel y cruda, tres huevos que te pueden dar son 15 pesos a lo mucho. Entonces se pelean a veces el plato para decir, no es que esto me lo trajeron a mí, esto me lo trajeron a mí cuando el gobernador hacía sus desayunos en la parroquía. O sea, estamos hablando de algo realmente triste y es una prostitución de la información de una manera devastadora para la sociedad, porque no nada más nos perjudica a nosotros, perjudica a todos los demás.